Historia de la pedagogía, sección 137, cuarta parte, la época contemporánea, 18, la nueva educación y las reformas escolares en la Europa contemporánea, 126, experiencias educativas de vanguardia en Italia, 127, la pedagogía social en Francia y la obra de Freinet, esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberghi, 126, experiencias educativas de vanguardia en Italia, aparte de la figura en verdad eminente de la Montessori, se puede afirmar que Italia participó muy poco en el movimiento mundial de la escuela nueva, esto sin embargo es de atribuirse al notable retraso de las condiciones económicas y sociales del país donde los espíritus susceptibles de perseguir con amor y constancia un ideal educativo, se preocupaban más de dar a éste un contenido social eficiente que de plantear doctrinas pedagógicas nuevas y originales. A esto se debe que muchas actividades didácticas tuvieran una orientación ante todo social. Alisi Franchetti Calgarte, quien tuvo además el mérito de alentar a la Montessori cuando ésta empezaba, creó en Città di Castello la Escuela Rural de la Montesca para instruir a educar a la infancia campesina. El poeta Giovanni Senna, en colaboración con Alessandro Marcucci y otros espíritus generosos, fundó toda una serie de escuelas en el agro romano, donde hasta entonces reinaban sin rivales la malaria y el analfabetismo. A sus méritos didácticos y a su pobreza franciscana, estos hombres aunaban otras virtudes, simplicidad, naturalidad y espíritu de cooperación. También la escuela Rinobata, fundada por Giuseppina Pisigoni en 1911, en el barrio industrial de La Guisolpa, en Milán, tenía más carácter social que pedagógico, aun cuando en este caso la preocupación por el método era más intenso. En efecto, la Pisigoni fue autora de muchas obras donde divulgó las ideas pedagógicas que la inspiraban y que, en lo sustancial, representan una solución intermedia bastante eficaz entre lo viejo y lo nuevo. En su llamado método experimental se concedía un papel sobresaliente a las observaciones de la realidad con sus anotaciones relativas, a las excursiones y los viajes colectivos y a varias formas de servicios prestados por los alumnos, si bien manteniendo en conjunto las modalidades tradicionales de la enseñanza. En el aspecto pedagógico, tuvo mayor importancia la escuela materna de las hermanas Rosa y Carolina Agassi, quienes, inspiradas, alentadas y en parte guiadas por el director didáctico Pietro Pascuali, fundaron en 1895 en Montiano, cerca de Brescia, un nuevo tipo de escuela de párvulos acerca del cual Rosa Agassi y el mismo Pascuali informaron al Congreso Pedagógico de Turín en 1898, o sea, en el mismo congreso donde la Montessori se dio a conocer al mundo italiano de la pedagogía, aunque solo por una apasionada intervención en pro de la creación de clases e instituciones especiales para los anormales psíquicos. El método Agassi surgía como reacción no contra el Montessorigno, que aún no existía. A este se le contrapuso más tarde, sobre todo por obra de Lombardo Radici, sino contra la tradición italiana de las escuelas aportianas de párvulos, tradición ya exhausta, no obstante los esfuerzos de Sachi, pero sobre todo contra los asilos frobellianos introducidos en Italia pocos lustros atrás, que con sus materiales estereotipados, utilizados en una especie de rito, parecían sustraer al niño de la normal atmósfera familiar para asumirlo en un mundo ficticio y poco significativo para él. Por el contrario, el método Agassiano reunía las siguientes características. Plena continuidad entre la casa y la escuela de párvulos, de allí el nombre de escuela materna, ocupaciones de tipo ya conocido y familiar, lavar, deshiervar, preparar leña para la estufa, limpiar, etc. Empleo de materiales comunes y baratos, como los objetos de que los niños se llenan habitualmente los bolsillos, aprovechamiento de baratijas para el museo didáctico, actividades expresivas y festivas de lo más variado entre las que figura eminentemente, preeminentemente el canto en coro enseñado con un método nuevo y eficaz. En las escuelas modernas de tipo Agassiano se hace especial hincapié en la educación social. Para ello, se aprovecha la distinción entre lo que es de todos y lo que es mío o tuyo. Las propiedades de este último tipo a menudo se distinguen por contraseñas especiales, o sea, dibujos de objetos familiares que dan pretexto a ejercicios de conversación. Por último, cada uno de los niños más grandes tiene en custodia otro niño más pequeño. El aspecto menos brillante del cuadro consiste en el hecho de que en el método Agassi casi todas las actividades se ejecutan a una voz de mando, incluso el simple acto de limpiarse la nariz. De esta forma, el maestro ocupa sin cesar el centro de la escena, de tal modo que la estructura misma de la situación falsea el carácter natural y familiar de las ocupaciones y los objetos. ¿Cómo se ve? Falta en la educación Agassiana el propósito profundo y radical de liberar al niño que caracteriza al método Montessoriano. En efecto, el método Agassi no implica una conversación total, una conversión total, una mudanza drástica de actitud por parte del maestro. Lo que hace es suministrar nuevas soluciones, con frecuencias geniales, siempre ingeniosas, con las que, por lo demás, es fácil mantenerse en el viejo sendero del didactismo autoritario. Quizás ese sea el motivo y no las razones aducidas por Lombardo Radiccia, por el cual en Italia predominó durante tanto tiempo sobre el método Montessoriano más revolucionario. Dada la amplia influencia que ejerció en nuestro país, es de mencionar también aquí la obra de la tichinesa María Boschetti Alberti. Habiendo entrado en conocimiento del método Montessoriano durante una permanencia en Roma, elaboró posteriormente un método educativo propio que repudiaba los materiales preformados y daba rienda suelta a la iniciativa de los alumnos quienes, si bien perseguían metas comunes, podían perseguirlas por los caminos más afines a su índole. Libertad de manera, dedicándose a las diversas cuestiones en el momento en que se sintieran inclinados a ello y no todos simultáneamente. Libertad de tiempo. Con el estímulo constante de Lombardo Radiccia y venciendo la desconfianza inicial de las autoridades del cantón tichino, realizó felices experimentos con pluriclases elementales y post-elementales, primero en Musano y luego en Agno. Refirió esas experiencias en el diario de Musano y en el librito La Escuela Serena de Agno, que adopta en el título no sólo el término, sino también el concepto de Escuela Serena, Carlos Alomardo Radiccia, quien poco antes había tratado extensamente de la Escuela Serena en Atena Niña, 1925. Libro que lleva por subtítulo Ciencia y Poesía de la Escuela Serena. En el ventenio fascista, las experiencias de Escuela Nueva languidecieron en Italia, mientras en la segunda posguerra se verificó una rápida y difusa fluorescencia de iniciativas, que resultaron en buena parte efímeras. Entre las más serias es digna de mención especial la única que conquistó fama internacional por haber realizado una síntesis feliz entre el aspecto asistencial, típico de la tradición italiana, con una validez y una originalidad pedagógica efectivas. Se trata de la Escuela Ciudad Pestalozzi, surgida a principios de la posguerra en el barrio popular de la Santa Cruz de Florencia, por iniciativa de Ernesto Codignola, profesor de pedagogía de la Universidad de Florencia y director de la revista Escola Excita, que en poco tiempo se convirtió en la cabeza de la nueva pedagogía italiana inspirada en gran parte en Dewey. La Escuela Ciudad Pestalozzi comprende, además de los cinco años de la primaria, un trienio post-elemental instituido en principio para recoger al mayor número posible de muchachos de la zona con el objeto de sustraerlos a la calle, ocupándolos y asistiéndolos todo el día. Desde el punto de vista pedagógico, es un expedimento de autogobierno organizado en forma compleja. La escuela está sometida a un régimen democrático y cuenta con un alcalde, un consejo, una corte de honor que juzga culpas e infracciones y toda una serie de oficinas y cargos que implican responsabilidades precisas para con la colectividad. La nota dominante de la escuela es este clima cívico. Los otros aspectos de la actividad didáctica están sometidos a una continua evolución y en la actualidad se inclinan decididamente hacia las técnicas Freinet, de las cuales nos ocuparemos más adelante, orientándolas hacia una fusión más íntima de finalidades pedagógicas y sociales. 127. La pedagogía social en Francia y la obra de Freinet. Después de Saint-Simon, Comte y Fourier, quedó profundamente erradicada en el pensamiento pedagógico francés la tendencia a cultivar en la educación el aspecto social. A este interés por los aspectos sociales de la educación, contribuyó notablemente la obra del sociólogo y filósofo Emil Durkheim, 1858-1917. Durkheim reivindicó la autonomía de la sociología, rechazando así la tendencia del método llamado analógico, que pretendía tratar a la sociedad teniendo como modelo al organismo biológico, como la tendencia contraria de aplicar a la sociedad en cuanto tal los resultados de los estudios sobre la psique del individuo. Para Durkheim, el fenómeno social se caracteriza por ser el producto de la conciencia colectiva o social, que no es en modo alguno una simple suma de conciencias individuales, sino que representa una síntesis nueva, casi como un sujeto que piensa, siente y quiere en un modo casi autónomo. Todos los grupos sociales, desde la familia patriarcal, el clan, la horda, la tribu, etc., hasta llegar a los grupos sociales más evolucionados, inclusive en cierta medida las clases sociales, poseen una conciencia colectiva propia. Religión, moral, educación, derecho, política, costumbres y cultura, incluso las ideas más abstractas como las de tiempo y espacio, no son más que proyecciones u objetivaciones de la conciencia colectiva. Prescindiendo del riesgo de convertir a esta conciencia colectiva en una entidad mágica que lo explica todo, Durkheim enseña, y algunos pedagogos franceses y belgas han subrayado la importancia de ello, que la pretensión de cambiar la educación, cambiando sólo los métodos y si acaso el ambiente escolar, es puramente ilusoria cuando no un engaño inconsciente. En efecto, la educación es expresión de toda una sociedad y no se puede cambiar sustancialmente sin un esfuerzo simultáneo para cambiar, por cambiar hasta las fibras más recónditas de la sociedad. Una de las tentativas más felices entre las que se realizaron en Francia en el período de entreguerras fue la enderezada a poner a la escuela en un contacto más vivo y directo con la vida que se conoció con el nombre de cooperativas escolares. El inspector de escuelas M. Profi ha trazado en su libro La cooperación escolar francesa, 1932, un amplio cuadro de ese movimiento y sus finalidades. Las cooperativas escolares, constituidas entre los alumnos de una misma clase o de una escuela, se preocupan por satisfacer las necesidades de la escuela misma, por herramientación, nuevas instalaciones didácticas, materiales para nuevas actividades, etcétera, o de algunos de sus miembros indigentes, realizando en ocasiones obras de beneficencia externa. Además, organizan fiestas y manifestaciones en las que participan también sus parientes y personas extrañas a la escuela. Aparte de los muchos problemas que plantea la administración de una cooperativa, es evidente que las actividades mencionadas constituyen otros tantos proyectos o centros de interés y, sobre todo, que gran parte de ellas ponen a los niños en un contacto vivo y real con el mundo exterior. Para Roger Cousinet, nacido en 1881, la socialización es la esencia misma de la educación. En Un método de trabajo libre por grupos, 1925, desarrolla lo que, según él, sería el mejor sistema para realizar una forma de socialización que responda en pleno a las exigencias del libre desarrollo del niño. Cousinet, autor además de los volúmenes La vida social de los muchachos y la educación nueva, se inspira en Rousseau, no menos que en Durkheim. Con Rousseau, afirma el derecho del niño a la felicidad y advierte que el educador debe preocuparse ante todo de que sea feliz. Con Rousseau demuestra la más absoluta confianza en la actividad, en la fuerza natural, que impulsan al niño a ejercitarse, a penetrar en su ambiente y a desplegar en éste sus energías. Con Rousseau exige que la tarea del maestro no sea ni preparar ni formar al niño, sino suministrarle los medios para que pueda formarse solo, creándole un ambiente bastante rico, bastante nutritivo desde el punto de vista intelectual, como para que pueda moverse en él espontáneamente y desplegar una actividad que le permita conocerlo sin intervención del educador. En un tal ambiente, el educador no enseña, da informaciones cuando se las piden. Sin embargo, siguiendo a Durkheim, afirma que ese ámbito debe tener un carácter necesariamente social para ser natural al ser humano, así como también la sutil complejidad de los procesos que constituyen una socialización genuina. A este respecto, Cousinet cita al gran sociólogo, hay que obrar de modo que la sociedad viva en él, el niño, como parte integrante de su persona, de modo que no pueda separarse de ella sin separarse de sí mismo. Pero, según Cousinet, para obtener una socialización íntima y completa, basta con favorecer la tendencia natural del muchacho de edad escolar a reunirse en grupos con subcoetáneos para jugar, conversar, discutir y hasta para luchar con ellos, pero respetando una regla. En efecto, pasados los seis o siete años de edad, la socialidad infantil tiene como elementos característicos la cooperación con la dimisión del trabajo y la existencia de una regla. Inclusive en el seno de una clase, no es difícil propiciar la formación espontánea de grupos electivos de cinco o seis individuos, sobre la base de sus afinidades y simpatías, como lo hacen en sus juegos. Cada grupo escoge el trabajo que prefiere, y si las exigencias del programa le obligan a escoger entre un número reducido de materias fijadas de antemano, ello no será en desmedro del desenvolvimiento de las aptitudes de cooperación y de ayuda recíproca, que por lo demás están siempre presentes, clandestinamente aún, en la actividad escolar común y corriente. El trabajo en grupos planteado en esta forma funciona, por otra parte, como sistema para individualizar la enseñanza, porque en el ámbito de cada grupo, cada uno escoge la tarea que mejor se adapta a su índole y para la que tiene mayor capacidad, eliminando toda forma extrínseca de emulación mezquina, pues para cada individuo el propio trabajo se reviste a sus ojos del prestigio de la obra total para la cual aporta su piedrecita. El método Cousinet se difundió muchísimo, no sólo en el nivel elemental, sino también en las escuelas secundarias, en cierto modo favorecido por las circunstancias de que se puede aplicar siguiendo la línea general de los programas oficiales, que en países como Francia e Italia se debe respetar necesariamente, por lo menos en las escuelas públicas. Para practicarlo, basta con disponer de mesas móviles en vez de bancos fijos, y si es posible, del material de consulta y experimentación propio para las actividades de los grupos. Otro sistema escolar socializado y socializante más complicado, si bien menos sistemático que el método Cousinet es el elaborado a través de lustros de experiencia por Celestine Freinet, nacido en 1897, y sus colaboradores, entre los cuales figura, en primer término, su mujer, Elise Freinet. Freinet considera demasiado sistemático el método Cousinet, en el sentido de que, para bien o para mal, es un sistema de estudio, si no a la manera vieja, si la vieja materia en los libros viejos. También para Freinet, la actividad natural del niño se desenvuelve en el grupo, es cooperativa, pero justo por eso no hay que coartarla ni desviarla hacia tareas extrínsecas e innaturales, así como tampoco hay que entregarse demasiado al mito de la espontaneidad jocunda y creadora del juego. El niño normal tiende a organizar su primitiva experiencia Toto Né, de esta experiencia a tientas había hablado ya Cleparedo, en formas cada vez más ricas que tiende naturalmente a convertirse en sociales, a integrarse con las de los demás niños, a enriquecerse de nuevos significados, a no ser puro juego, sino juego-trabajo o trabajo a secas. Si la sociedad fundada sobre la explotación del trabajo, sobre todo el menos calificado, tiende a separar el juego del trabajo, asimilando al primero las profesiones liberales, ello lo hace obediendo a un disimulado instinto clasista. Pero una pedagogía popular, como quiere ser la Freinet, simple maestro, hijo de campesinos, socialista en política y muy próximo al marxismo, incluso en sus conceptos, en su concepto general de la realidad, no puede identificarse con la pedagogía de los ricos, con la complicada pedagogía de Ginebra, cuyas experiencias son llevadas a un plano intelectual en una atmósfera de laboratorio, con el riesgo permanente de divorciarse del ambiente social. Por otra parte, la antítesis no era tan neta. El mismo Freinet había recogido sugerencias preciosas del ambiente de Ginebra, mientras que Ginebra adoptó muy pronto, en muchas clases de la École d'Humé, las técnicas de Freinet. Sin embargo, cuando habremos comprendido el carácter de estas técnicas, comprenderemos mejor el motivo profundo de la confianza que la pedagogía popular demostraba hacia la pedagogía adopta. La técnica fundamental que ha dado inicialmente su nombre al movimiento en Francia y otros países es la de la tipografía en la escuela, que consiste en emplear en las clases un pequeño equipo de imprenta, compuesto por una caja de signos tipográficos comunes, una pequeña prensa, componedores, un rodillo de entintar, etc. Sin embargo, una tipografía escolar puede servir también para imprimir los habituales periódicuchos empalagosos, cursis enchidos de retórica magistral. La técnica de la tipografía, si bien es esencial para el método Freinet, no adquiere significado sino en conexión con las otras técnicas. A saber, uno, el texto libre. Solo los muchachos que tienen algo que decir improvisan o llevan a la escuela composiciones breves, entre las cuales sus compañeros escogen la que se va a imprimir, previa a la corrección que se hace colectivamente en el pizarro. Dos, la correspondencia interescolar. Los textos impresos ilustrados se envían a los alumnos de una clase con la que se mantiene correspondencia acompañados o no de cartas escritas a mano. Tres, el dibujo libre y los grabados en linoleum, impresos estos últimos junto con los textos. Cuatro, el cálculo viviente. La actividad de la impresión y la correspondencia plantea una infinidad de problemas reales en relación con los cuales los alumnos se tienen que familiarizar con la aritmética. Cinco, el libro de la vida. No hay libros de texto. Cada alumno colecciona los textos libres impresos de modo de componer el libro de la vida, su vida y la vida de la clase, pues se trata de textos en los que todos han colaborado y de los cuales cada alumno ilustra a mano una parte. Seis, ficheros y biblioteca de trabajo. Maestros y alumnos preparan un abundante material de consulta, en parte impreso, en parte a base de recortes, colecciones de muestras, etc. Pero estas técnicas no son, por así decirlo, más que actividades permanentes de fondo, sobre las cuales pueden apoyarse toda clase de proyectos más particulares, de los cuales, posteriormente, se dará comunicación a la prensa y noticia a los corresponsales con las ilustraciones del caso, resolviendo los relativos problemas numéricos, etc. Por lo demás, son susceptibles de cambios y variaciones, pues nacen de la experiencia cooperativa de centenares de maestros, salvo las dos primeras, sugeridas desde un principio por Freinet, y pueden ser revolucionadas por otras experiencias. Ni siquiera la tipografía en la escuela se considera como esencial. Lo importante es la presencia de las motivaciones de tipo activo, hacer, expresarse y comunicativo, correspondencia, que fueron la base de las técnicas originales. No obstante, la tipografía, aparte de brindar una ocasión insustituible para promover el aprendizaje global de la lectura y la escritura en las primeras clases, presenta otras ventajas. Sentido del orden, de lo que significa terminar un trabajo, orgulloso de ver impresas las propias creaciones literarias, felicidad de trabajar en equipo como requiere la impresión, que explican la desconfianza de los seguidores de Freinet para quienes, partiendo de supuestos teóricos, la consideran como una ocasión más de actividad y califican de fetichista el excesivo apego a ella. Sin embargo, una de las razones más profundas del éxito de las técnicas de Freinet es la manera democrática como se han difundido, es decir, a través de cooperativas de maestros constituidas sin apoyo oficial de ninguna especie en muchos países europeos, como Bélgica, Italia, Suiza, Alemania, Austria, etc. Por otra parte, desde el punto de vista de la metodología, probablemente representan un auténtico progreso respecto de otros métodos activos, a despecho de su modesta calificación de técnicas, o quizás justamente por esta razón. En efecto, la mayor dificultad de los métodos activos, incluso de los más experimentados, así como de los proyectos o de los centros de interés, reside en lo difícil que resulta promover un aprendizaje suficientemente sólido de las habilidades instrumentales de la lectura, la escritura y la aritmética. Las técnicas de Freinet, al mismo tiempo que ofrecen un amplio margen para realizar proyectos especiales o cultivar intereses particulares, proporcionan por sí mismas un proyecto o un interés básico, continuo y persistente, relativo a las habilidades instrumentales fundamentales. Y no se trata de una solución innatural, porque es innegable que tales actividades son estimulantes y susceptibles de amplia participación. De ahí la importancia de la tipografía. Freinet considera a Pestalozzi como el pedagogo que le es más afín. Es de reconocer objetivamente que mientras Pestalozzi atenuó progresivamente el interés social en sus principios, Freinet sigue representando la vanguardia más avanzada de la pedagogía de izquierda en Europa occidental.